Hola amigos y amigas, bueno, me han llegado un par de cositas y se las quería enseñar a ustedes antes de irme a darme una vueltita que hoy está todo el día lluvioso, pero no importa, iré por cemento un par de horitas y pasar algo no hay que quedarse en casa, como yo siempre digo, hay que salir, aprovechar, así que nos iremos a perder un par de horitas por ahí pero ahora les quería mostrar lo que me ha llegado, bueno, vayamos al lío, a ver, que tenemos por aquí por aquí tengo esto, GR11, que es un camino, es una ruta, que la voy a hacer estos son diferentes planitos, según me han dicho, vamos a abrirlo con cuidado, por supuesto, que se rompa solamente el plástico aquí estamos a ver, a ver como es esto estos son planos estos son planos individuales, acá no hay ninguna leyenda, no hay nada lo que hay aquí son planitos de todo el recorrido a ver, este sí tendría que abrir acá está que lo quiero hacer desde aquí arriba hasta aquí abajo hasta Barcelona aunque tarde dos meses, no importa yo no tengo ningún apuro en hacerlo así que esto es para julio del año que viene normalmente me lo pondré a hacer ya tengo otro libro pero este es el último que ha salido acá hay acá tenemos el Cabo Iger Cabo de Veracruz acá son los mapas vamos a ver vamos a abrirlo están envueltos están envueltos acá hay del 23 al 43 muy bien entonces estos son los primeros acá tiene que haber del 1 al 23 bien aquí tenemos el primer track primer plano aquí queda Irún por ahí abajo esto es uno de los mapas la verdad que está muy bien y así son los diferentes mapas los diferentes tracks que hay diferente que será uno por día me imagino yo uno o dos por día veremos los kilómetros que tenga cada uno bueno chicos esta es una de las cosas vamos a por otra más a ver esta caja creo que me han mandado aquí esto viene de Estados Unidos exactamente esto es americano esta viene de la mazón de Estados Unidos a ver que tenemos aquí basura por supuesto un papelito de mazón de Estados Unidos esta caja es solamente para traer esto y me encanta caja para traer estas cositas aquí las tenemos estas son tres lupas esta para prender fuego para mirar lupa fresner y lupa americana fresner aquí tenemos así que ya sabes mejante caja para traer esto ahora que es una cosa de loco esto a ver esto cómo funciona a ver si se puede ver la verdad que funciona bastante bien esta se ve estupendamente bien estas lupas bien otra cosita que tenemos tres lupas fresner pero ya les digo semejante caja para traer esto muy bien luego también lo que tengo este vamos a por otro mazón americano este es otro mazón de Estados Unidos a ver aquí cómo se abre esto vamos a muy bien esta es la basura esto lo que tengo esto es para el fuego para avivar el fuego esta es la cajita y es esto esto es para avivar el fuego vamos a abrirlo aquí trae el papelito y aquí trae el suco alicio a ver esta es la esto es todo basura muy bien viene este envase pequeñito y que es esto esto es una cosa muy práctica para el fuego esto en la hoguera para no ir ahí que uno sopla y se le enllena la cara de tisne de ceniza y eso pone esto y sopla ponemos este finito y soplamos por este y así le damos más vida para que se prenda la vida más bien no pesa absolutamente nada nada pesa viene en este envase y esto es para avivar el fuego muy bien pasemos a otro este es amazon español esto estaba su precio original es de 67 euros yo lo he comprado por 21 más o menos es una mulera o una bolsa de pierna ahora tiene su buen cinturón la verdad que es muy fuerte cinturón fuerte tiene que poner en el cinto aunque es un poco pequeño tiene que ser cinto pequeño para que no se mueva mucho tiene acá en la parte de atrás una especie de de rejillo para transpirar y eso tiene acá también lo que deberíamos llevar estilo bandolera tiene dos arandelas lo que tenemos aquí es para poner las gafas que esta parte viene acolichada acá podríamos poner un par de gafas un par de gafas eso tiene vercro para poner algún parche o alguna cosa para la parte de afuera aquí tenemos otro bolsito para poner la documentación o poner dinero o poner alguna otra otra cosita un poquete de toallitas húmedas entran o más bien igual si hay basura también entre unas cuantas por el costado lo que tenemos es un muy buen bolsito aquí aquí podré ir un kit de fuego perfectamente entraría un kit de fuego aquí perfectamente acá al costado tiene para ponerle alguna especie de de lapicera o algo cilíndrico o alguna linterna fina enganchada aquí y aquí también tiene otro de este otro lado lo que tiene es otro bolsito más grande que el otro está acolchado y es con cerradura la hamaca tiene dos partes para ponerle moli ahora que está muy bien vamos a abrirla acá está la correa que yo le decía para poner en el hombro que van aquí la podemos usar como si fuera bandolera de hombro aquí la parte interior es bastante espaciosa además tiene esto también que no deja que se moje se puede ampliar se puede hacer más grande con el sistema este y luego esto se cierra con la solapa se cierra primero con este y luego la solapa arriba para más seguridad y lo que tiene aquí también es un bolsito que puede una manta de emergencia tranquilamente aquí de este lado y luego tiene otro bolsito con cierre más grande también acolchado en esta parte y este bolsito es más grande entra mi mano perfectamente en el otro bolsillo la verdad que tiene muy buena pinta esto pero como todo hay que probarlo en el terreno por mosquita que tenga esta hay que probarlo en el terreno habrá que completarla ponerle cositas y probarla en el terreno bueno chicos esta es mi mis cositas que me han llegado hasta este momento la semana que viene me llegarán más cositas y les iré mostrando bueno gente que la pasen linda yo me voy a dar una vuelta por ahí ya estoy cansado de estar aquí adentro esta mañana ya estuve afuera también dando un par de vueltitas pero ahora hace una hora que acabo de comer y no vamos a ir de a dar otra vuelta adiós